Este programa es patrocinado por las oficinas legales de Maldonado y Corvette, especialistas en accidentes del trabajo, accidentes en automóvil y casos de inmigración. Amigos de Oklahoma, bienvenidos a una nueva edición de Cada Semana, el programa periodístico hispano en la televisión 100% Hispana de Oklahoma. El día de hoy, desde la Escuela Preparatoria Capitol Hill, donde se lleva a cabo una de las reuniones más importantes para la educación de nuestros hijos que haya pasado en los últimos tiempos. Se llama La Gran Conversación y es la inspiración de nuestro invitado especial, el Superintendente Bob Neal, quien creó esta llamada, este tema llamado La Gran Conversación. Welcome to Cada Semana, Superintendente. Thank you. And we were talking to our viewers about your idea about the Great Conversation. What is this about? So this is about getting the community involved in the Great Conversation about what it is that we think is most important for our students. You know, what we've done in the United States the last 10 or 12 years is we've taken what's easy to measure and made it important, and that's the wrong thing. What we need to do is decide what's important for our kids and our community, and that's how you're going to measure our success. Now, when people look at the educational system in Oklahoma, sometimes we are a little bit impatient. How long it will take this process, do you think? Well, this process has actually been going on for about two months, and we'll finish it at the end of April. And so at the end of April, we're going to announce five, six, or seven goals that we're going to hold this district accountable to. They're going to hold me accountable to. And when you came over here, people agreed that there was a new version, a new approach to the education. Is this part of the new approach to education in Oklahoma? Well, I can't answer that because I wasn't here before. But I think it's so important, especially with the new superintendent coming in, that we bring the community in and have this type of a conversation. We've got to hear from the community what they think is most important for our kids. And we're going to see that today, you know, at least in the parents and the students and everybody here. But for you, superintendent, it has been a few months in your position now. What did you find that you never thought you were going to find in Oklahoma? Well, you know, it's been an interesting eight months. And while there's a lot of similarities happening all around the country, in Oklahoma, it's just, or Oklahoma City, what's unique to me is that you've got really different cultures within the district. And just trying to communicate with each one and really try and learn their needs is a unique challenge. But I'm having a lot of fun doing it. I don't want to get too much into politics, but we should. But Senator Ralph Shorty is introducing a new version of the law that exists already called the English-only law. And that law, according to many people, is going to cut funds to the bilingual education, which is the core for the 50% of your students. What do you think about that? Well, if that's indeed what's going to happen with that law, then I think that's a tragedy. You know, we don't have enough funds as it is to serve our students. And right now we have a series of bills that are coming through the legislature that I'm struggling with. And I'm trying to have conversations with legislators to get them to understand the unique needs of our community and that they need to respect that. When we meet you the first time, we ask you if you were to learn Spanish. So how do you go there? I wish I could have a Spanish answer for you. Davey Santizo has been trying to teach me and I'm not as quick a learner as I'd hoped. Perfect. We're going to check in about eight more months and see what happens. Thank you. And with you, we're going to continue in a few moments talking a little more about what is happening here in the topic of the Great Conversation of the attempts of people like the superintendent, of the teachers and the parents of the family for a better education for their children. Let's go back. Don't die. Pues está muy mal porque yo fui una de ellas y ahora me estoy un poco arrepentida. Estoy tratando de seguir con mis estudios y quiero que mi hija termine todos los estudios, lo que es necesario, hasta el colegio. Y porque usted lo pidió, el mariachi sigue en Oklahoma. Nuestra variedad de productos abarca más allá de los Estados Unidos, desde México hasta Corea. Frutas, verduras, productos mexicanos y coreanos, accesorios para la casa, rica comida mexicana y coreana, porque nos complace atenderlo. Visítenos y compruebe que en el mariachi tenemos los precios más bajos en el mercado. La mayor variedad y el mejor servicio solo en Terris, el mariachi supermercado. Vea nuestro anuncio en el nacional. Saludos, soy el doctor Renato Domenac. En el Centro Médico Hispano lo atendemos de la mejor manera. No necesita seguro ni cita. Contamos con salud integral del niño, de la mujer y adulto. A su vez, contamos con cirugía menor, lesiones de piel, uñas enterradas, suturas, abscesos, etc. También contamos con una variedad amplia de inyectables y de medicamentos. La consulta solo a 30 dólares. Lo esperamos. Vea nuestro anuncio en el nacional. ¿Lastimado en un accidente automovilístico o en un accidente de trabajo? ¿Está preocupado por su salud e ingresos debido a su accidente? ¿Inquieto por el futuro de su familia? No estás solo. Llame a las oficinas legales de Maldonado y Corvette para una consulta gratis. Infórmese antes de que sus derechos sean violados. En las oficinas legales de Maldonado y Corvette le atenderemos 100% en su idioma. Y recuerde, somos hispanos, somos humanos y tenemos derechos. Vea nuestro anuncio en el nacional. Con antojo de carne, pescado, costillas, postres, bebidas, cerveza y ambiente familiar. Seguro tienes antojo de Chorismos. ¿Qué esperas? Prueba el auténtico sabor al mejor precio. Los jueves nos disfrutan de nuestro famoso Catch Fish Platter. ¿Cuántas veces quieras? Y tenemos la cerveza Cursa a tan solo 99 centavos. Vea nuestro anuncio en el nacional. Entonces, ¿qué, primo? ¿Listo para hacer trato? Me gusta, pero no puedo pagar mucho enganche. No importa. Eso lo vemos luego. Deja lleno a los papeles. Si me baja el enganche, las mensualidades suben, ¿cierto? No importa. Esos son detalles. ¿Casado? No. ¿A rejuntado? Tampoco. Ah, entonces no te preocupes, que palpado sí sale. Y mira, aquí entre cuates te llevas este llaverito de regalo. ¿Qué dices? ¿Cansado del maltrato? Mejor visita Tio Chuis Ahora Sales, porque eres familia. Amigos, ya estamos de regreso con más de cada semana. Y tenemos en la gran conversación al invitado, como invitado al representante Richard Morissette de la Legislatura Local de Oklahoma. Representante, ¿qué significa para usted el asistir a esta gran conversación? Bueno, I'm just glad our new superintendent is doing, he's being proactive, he's interchanging with the community, the parents, to find out exactly what their needs are, listening to them, the people that are actually the consumers of our education. I haven't seen this kind of involvement in the 10 years I've been out at the legislature. That is the key. He's trying to open up the process so that the parents in our inner-city schools, like here we are at Capitol Hill High School, have a say and participate in their child's education. He is different, and I'm glad he's different, and I certainly hope that he's going to be here a long time. And the education seems to be probably number one for the Hispanic community because we have so many dropouts and so many failures through the years, not just one year. So are your hopes up with this new approach? Well, absolutely. We know that in the Oklahoma City Public Schools, one in two students are Hispanic-Latino students. We know the dropout rate in the Hispanic-Latino community is extremely high. In previous administrations, they wouldn't talk about the real numbers. We've got to keep these kids in school. We've got to keep the students in school, and I think he's doing a very good job in the early stages. But in order to work with the education of our children, we need to look up to the politicians, too. And there is a threat to a community called the reposition of the English-only law. Well, several years ago, as you know, it was very high on the agenda of some of the folks out at the Capitol. It's no longer there, and I'll tell you why. Because they've discovered, either here in Tulsa or other communities, that the business community is not interested in English-only. It is something that they talk about in circles to circles. But business is business. And the unilateral language, universal language of business is what? Commerce. Money. It doesn't matter what language you speak. But this is logic. We talk about politics. It's different than logic. Right. And now we have this as a Republican proposition. Don't you think that they're going to go ahead and try to get this law regardless? No, I don't think so. I think that movement has died down. I don't hear any movement right at the moment. It may come back. It may raise its ugly head. But it has nowhere near the steam and the momentum it had several years ago. Perfect. Representative Richard Morissette, thank you so much. You're quite welcome. Thank you for having me. Y seguimos con ustedes en unos segundos, con más entrevistados en esta gran conversación. Una de las cosas que a lo mejor asusta mucho a los padres de familia son los altos índices de dropouts, la gente que no termina las escuelas. ¿Qué piensa usted de esto? Pues está muy mal porque yo fui una de ellas y ahora me estoy un poco arrepentida. Estoy tratando de seguir con mis estudios y quiero que mi hija termine todos los estudios, lo que es necesario, hasta el colegio. ¿Qué pasó? Cuéntenos por qué usted se vio en esa disyuntiva. Pues con las personas que me juntaba, mis amigas me decían que por qué iba a la escuela, que ya no fuera y me decían que usara un poco de drogas, pero al último me arrepentí de haber hecho eso porque desilusioné a mis padres y pues… Pero como dice el dicho, nunca es tarde, ¿no? Entonces, ¿usted cree que su ejemplo ahora le puede servir a su hija? Sí, creo que sí. Una pregunta, ¿por qué viene usted a esta reunión? Porque pues trato de hacer lo que mi mamá no pudo hacer y yo trato de entender más como qué es lo que necesitan las escuelas o saber darles un poco más lo que necesiten. Bien, pero ya estamos juntos, no solamente los padres de familia, los maestros y quienes lideran la educación en Oklahoma. La gran conversación continúa por estos días y también continúa el trabajo del nuevo superintendente para ver si es que la educación sale de ese hoyo en el que se encuentra hace ya algunos años. Los hispanos de Oklahoma no deseamos más encabezar la lista de los dropouts de los que abandonan la escuela. Los hispanos de Oklahoma queremos que la gente nuestra vaya a la universidad y por eso la felicitamos por asistir a ese tipo de reuniones donde se decide el futuro de los hispanos aquí en Oklahoma. Y continuando con la gran conversación desde la Escuela Preparatoria Capitol Hill en el sur de la ciudad, estamos ahora con Daisy Escalera, funcionaria del Departamento de Relaciones Comunitarias de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Oklahoma. Daisy, una evaluación previa de lo que está pasando el día de hoy acá. Sí, hoy tenemos a varios miembros de la comunidad, tenemos a padres, a estudiantes que se reunieron para hablar acerca del plan estratégico de la comunidad, bueno, específicamente de las escuelas públicas. Obviamente, en el caso de la comunidad hispana, que es el 50% del total, hay dos problemas grandes, que es el problema del lenguaje y es el problema también de las relaciones, digamos, de documentación en este momento. ¿Cómo se enfocan esos problemas? Pues ahorita nosotros en lo del idioma estamos trabajando en programas en donde podemos ayudar a los niños a temprana edad ofreciéndole clases bilingües. Entonces, están teniendo clases donde aprenden el inglés y el español y no solamente para las personas que hablan español, sino que también a los niños que solamente hablan inglés. Estamos trabajando en eso, están en pocas de nuestras escuelas, pero quieren expandir el programa. Y dos, estamos trabajando en la situación del programa de indocumentados, educándole a la comunidad. Ahorita tenemos a una gran persona en nuestro equipo que es Judith Huerta y ella se enfoca en los padres, educándole a los padres en sus derechos, en qué pueden hacer en las escuelas públicas. Y al igual, educándolos acerca de las clínicas, de los foros, en las escuelas y afuera de las escuelas para que ellos sepan qué hacer en esa situación. Tú vienes de un trabajo largo en la comunidad hispana como alumna de las escuelas públicas, como estudiante de la universidad, como graduada. ¿Cómo ves tú, más allá de trabajar para las escuelas públicas, cómo ves este nuevo equipo de trabajo? Lo veo muy bien y muy positivo. Estamos moviéndonos en una dirección nueva, fresca y con pasos estratégicos. Yo veo al superintendiente que él está envolviendo a toda la comunidad, no está dejando a ningún tipo de persona afuera, está agarrando opiniones de los padres que son muy importantes, al igual que los niños. Nos estamos enfocando mucho en los niños porque siempre hacemos decisiones para ellos y ahorita el superintendente no quiere. Él quiere que ellos tengan una voz, que ellos hablen, que ellos se defiendan, que ellos digan lo que ellos piensan y quieren cambiar en el distrito. Entonces, yo lo veo como un paso positivo y en la dirección correcta. Muy bien, se notan los cambios, se nota un diferente estilo en el trabajo que este equipo está haciendo con los jóvenes estudiantes hispanos de la ciudad de Oklahoma. Ojalá que esto continúe para adelante, Daisy, y ojalá que la comunidad se envuelva 100% con el trabajo de los educadores de la ciudad de Oklahoma. Claro que sí, le pedimos el apoyo a todos los padres, a todos los miembros de la comunidad que tengan paciencia, que nos apoyen en todo lo que está sucediendo y al igual que sean esos miembros de la comunidad que realmente necesita las escuelas públicas, porque es un esfuerzo de todos, solos no podemos. Muy bien, la gran conversación sigue, el gran tema de la educación sigue y también acá en cada semana la educación sigue con la nueva estrella estudiantil de la semana. Veamos. Me orgullosa porque mi amiga la había hecho y no sabía de qué se trataba y me dos picos, me sentí bien. Mis papás me motivan mucho y yo quiero hacer a alguien en la vida y quiero hacer más para ellos. Cada vez que vengo a la escuela ya sé que yo quiero seguir estudiando para que les ayude a ellos y a toda mi familia. Sí, estoy en el consejo estudiantil de nuestra escuela y luego también estoy en otra organización que se llama BPA, Business Professionals of America, y juego tenis. Quiero ir al OSU, quiero estudiar en la administración de empresas y luego de allí ya no sé. Ya sé que quiero ayudar, pero no me imagino a dónde voy, es que quiero trabajar. Ya sé que quiero trabajar aquí o si no en Texas, otras ciudades grandes. Me gusta trabajar con la gente y es una clase de 38 personas y me gusta mucho estar con ellos. Y también hablando de educación, tenemos una entrevista con miembros de la Federación de Maestros de los Estados Unidos quienes en Oklahoma han encontrado signos de discriminación para con los alumnos hispanos y afroamericanos. Veamos. La organización de la Federación de Maestros de la Federación de Maestros de la Federación de Maestros decidió tomar esto en como una campaña de resolver el problema. Y eso es por nuestro Reclaiming the Promise campaign, nuestro national Reclaiming the Promise, para que todos los niños el derecho a una buena educación y la educación. Están siendo un educación nacional de la Federación de Maestros de la Federación de Maestros. This is what our organization is doing, and this is what, personally, I made a commitment to do, to save our children. The numbers are too high. For instance, in Oklahoma City Public Schools, a Latino student population is 47%, but only 33% or 34% are in gifted and talented classes. That's not good enough. So we've taken it on. I have my staff person, Amparo Vara, who is our liaison to the Latino community. We're working with her, making contacts, and also with the Central Oklahoma Community Forum, and that's a citywide coalition. We've got a campaign going. It's going to take time, but we're determined to turn things around. Muchas veces los asistentes trabajan más que los maestros. Esa es la realidad. Y no se les trata con el mismo, a veces no se les trata ni con el mismo respeto, mucho menos con el mismo salario. Es un salario denigrante para el trabajo que ellas hacen. ¿Qué cosa es lo que se puede hacer? ¿Qué cosa propone la Federación de Maestros de América? Ahorita estamos en un proyecto de que se les trate a los niños, sobre todo, con respeto, sobre todo, a los niños los están mandando a clases de Special A, porque las maestras no quieren batallar con esos niños porque piensan que no los entienden, no entienden su idioma y piensan que son niños problemáticos y los mandan a otro tipo de clases, como a clases especiales. Y eso es lo que el AFT es. Y no se muevan que ya regresamos en unos momentos con más de cada semana. Porque ahorita hay una gran necesidad de conductores bilingües, biculturales, que estamos tratando de reclutar aquí mismo en el estado de Oklahoma. ¡Mamá! ¡Una araña! ¿Qué hacemos? ¡Es muy grande! ¿Qué pasó? Seguro hay más. No te preocupes, mija. Vamos a llamar a Apex. Ellos son expertos en esto. Apex. Test Elimination. Eliminación de insectos y plagas. Servicio personalizado con técnicos certificados, residencial y comercial. Mantén a tu familia segura con Apex. Un negocio familiar con más de 35 años de experiencia. Apex no controla las plagas. Apex las elimina. Aceptamos sus pagos Apex. Bienvenidos a Chiltepes Cuisine & Bar, donde te ofrece su exquisita variedad de comida con sazón de Guatemala. Ven y disfruta con tus amigos o con tu familia. De ricos platillos internacionales y un amplio menú de platillos típicos de Guatemala. Visítanos en nuestro local totalmente remodelado, con pantallas y terraza al aire libre. Estamos ubicados en el 1800 Northwest 16 en Oklahoma City. Chiltepes es como estar en Guatemala. Vean nuestro anuncio en el nacional. En Dentors & Dental Services de Oklahoma City, su nueva sonrisa está a la vuelta de la esquina. Reemplazo completo de dentaduras desde tan solo 395 por set y tratamiento de un día también disponible. Lo último en tecnología para servir mejor a nuestros pacientes. Nuestro staff profesional podrá ofrecerle la sonrisa que siempre ha soñado al mejor precio. Ofrecemos extracciones desde 39 dólares por diente con la compra de sus dentaduras. Dentors & Dental Services. Llame hoy para una cita. 688-2500. Giovanni Perry comprende las leyes y lucha por sus derechos. Ayuda a las familias hispanas a mantenerse juntas. Maneja los complicados procesos de solicitud de visa. Trabajamos con valores como lealtad, compasión y integridad. Estamos dispuestos a luchar por sus derechos. Además, Giovanni Perry puede ayudarle en la preparación para la reforma migratoria. En las oficinas legales de Giovanni Perry, somos familia, somos comunidad, somos Oklahoma. Vea nuestro anuncio en El Nacional. Ya estamos de regreso con Cada Semana. Esta vez, viajamos a Tulsa, Oklahoma, donde la Autoridad de Tránsito está buscando el apoyo de gente que pueda manejar los buses en esa ciudad. Los ómnibus, esto es. La Autoridad de Tránsito está en el pasado, y estamos continuando a trabajar con la comunidad hispanica. La Autoridad de Tránsito está buscando diferentes eventos y lettinglos saber que estamos disponibles para todo el resto de la publicidad. Para ellos para ir a la bus y ir a la bus system. También nos proporcionamos documentación. Si necesitan cualquier tipo de traducción, estamos dispuestos a obtener servicios de traducción para ellos, o transmitir documentación para ellos. Sabes, como mensajes importantes que vienen, como si vamos a cancelar nuestro servicio de bus, o si hay una vacuna que viene. Nosotros siempre aseguramos de que esté en nuestro bus, para que puedan ser notificados en su lenguaje. Ustedes saben que nosotros venimos de países donde dependemos mucho del transporte público. El transporte público aquí en Tolsa está mejorando bastante. Digo mejorando porque está promoviéndose en la comunidad hispana. Como dijo mi compañera Lian, estamos traduciendo todas las noticias. Estamos poniendo en las noticias de la televisión, de la radio, para que ellos empiecen a tomar confianza. Ahora, hay muchas personas que tenían miedo que se les iba a pedir documentación. Y nosotros nos hemos asegurado de que ellos sepan, de que no se pide documentación para nada. También estamos siempre en campañas, pidiendo colaboración, pidiendo sus opiniones, cómo podemos servirlos mejor. Qué es lo que podemos hacer mejor para nuestras comunidades. Y cómo lo hacemos por medio de asistiendo a estas ferias como aquí, para poder promover lo que estamos haciendo. Porque ahorita hay una gran necesidad de conductores bilingües, biculturales, que estamos tratando de reclutar aquí mismo en el estado de Oklahoma. MTTA tiene un buen paquete de seguro, de beneficios para el personal. Y es un buen lugar donde trabajar, donde empezar. Para las personas que quieran información, ellos nos pueden llamar. El número de teléfono es 918-582-2100. Y en la sección de negocios, una entrevista con Julia Adame. A mí me encanta ayudar a la gente. Soy una mujer cristiana y la Biblia dice que debemos de ayudar y gracias a Dios es lo que hago. Y me pagan muy bien para hacer este tipo de trabajo. Yo creo que me voy a quedar en esta carrera. El primer paso es aplicar. Llenar la aplicación. Con esa aplicación podemos correr el crédito y a ver si califican con el crédito. Si necesitan ayuda de establecer crédito o reparar crédito, podemos ayudar con eso también. En la aplicación pregunta por ingreso. Y ya con sus ingresos podemos ver la cantidad que le podemos prestar. Tenemos un tipo de préstamo que también ayuda a gente sin crédito. Pero tienen que comprobar pagos de renta al día y tres cartas de crédito, como utilidades, cable, ese tipo. El crédito mínimo que pedimos son 580 puntos de crédito. El condado de Oklahoma ofrece una asistencia de enganche, también el neighborhood housing y community action. Hay programas para clientes que tienen el ITEN, pero no son préstamos respaldados por el gobierno. Son préstamos más que ofrecen los bancos, tipo comercial. Piden más enganche y los intereses son un poquito más altos. Pero sí hay manera que la gente con el ITEN pueden agarrar préstamos. Finalmente, este fin de semana, COLSA, la Asociación de Estudiantes Colombianos de la Universidad de Oklahoma, celebra la llamada Colombian Night, Noche Colombiana, con fiesta, música, bailes y buena comida colombiana allá en Norman. Veamos la entrevista. Ok, pues la fiesta, como tú lo mencionas, es ahorita el sábado 7 de marzo. Y aparte de tener todo el aspecto cultural, los miembros de COLSA reciben un apoyo económico por parte de la asociación. Estaremos dando el sábado, en el show, estaremos anunciando los ganadores de las becas de este año, que se van a dar alrededor de 9 mil dólares en becas a los miembros de COLSA. Básicamente, cualquiera que quiera aprender de la cultura colombiana y que esté en disposición de ayudar a COLSA y de experimentar un poco más nuestra cultura como tal, es bienvenido a, digamos, acercarse y unirse a COLSA. COLSA en Novio ha sido reconocido durante mucho tiempo por ser una familia lejos de casa. Para los estudiantes internacionales, sobre todo. Y digamos que esa calidez de colombiano que, digamos, que es reconocida internacionalmente, atrae a los otros estudiantes como a unirse a COLSA porque somos una familia, somos una asociación que nos ayudamos los unos a los otros. Y entonces yo creo que eso es lo que nos reconoce a los colombianos sobre otros estudiantes que hay en OU. Los estudiantes latinos traen para Oklahoma, yo creo que diversidad, diversidad porque latino es un término muy amplio, latino puede ser colombiano, puede ser peruano, Ecuador, Argentina, México, Costa Rica. Yo creo que traen diversidad y como un poco de entusiasmo y alegría traen a Oklahoma. Y desde aquí, desde la Escuela Preparatoria Capitol Hill en el sur de la ciudad de Oklahoma, donde continúa la gran conversación, nos despedimos hasta la próxima semana. No sin antes recordarles que trabajos como este hacen que nuestra comunidad progrese. Si usted es padre y familia, debe envolverse en esos trabajos por el bien de la educación de sus hijos y por el bien de la comunidad hispana en general. Nos vemos en siete días, como en cada semana. Chao. No tenerte en mi vida, vida mía, mami. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos y ahí vamos. Que pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía. No importa si estás lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente a ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es pa' nuestro futuro y yo no sé por qué me celas. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas. Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas. Somos por los opuestos y por eso nos gustamos. Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos y ahí vamos.